Algo quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedan separarnos Contéstame Aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Hablando odios de mí ¿A qué malo falla? ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado En el altar De mi crema particular Nada, nada me importa más Que la música de tus labios ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es azúcar amado Un bebé y pecado Un gobe de sorpresa Tiene un bebé y sufrir ¿Cómo dice? Azúcar amado Un bebé y sufrir Un bebé y sufrir Un bebé y sufrir Maldito en mi pelo Solo siento Que te estoy perdiendo Odio Tiene que ser yo ¿Quién te obliga a dar Este primer paso? Si es que hay Alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Cortamos en sano Me desare Por dentro me desare De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Es azúcar amado Un bebé y pecado Un gobe de sorpresa Llega Me deslizaje Pero soy que Azúcar amado Un bebé y un diablo El hombre que quiero Pero siento Que ya no te tengo En el altar De mi credo particular Siempre ha sido El mejor El más El espejo En el que me miro Eres Azúcar amado Un bebé y pecado Un gobe de sorpresa Llega Me beso Si eres Azúcar amado Un bebé y un diablo Maldito embusero Como tú eres Saber que te pierdo Azúcar amado Un bebé y pecado Un bebé y pecado Un gobe de sorpresa Llega Me beso Si eres Azúcar amado Un bebé y un diablo Maldito embusero Como tú eres Saber que te pierdo Un bebé Amado Un bebé y pecado